¡Seguimos, seguimos! ¡Bailando! ¡Échale, divante! ¡Eso! ¡Qué bonito lo baila la quinceañera! ¡Lizet! ¡Ya querí! ¡Sonríe, Lizet! ¡Sonríe! ¡Lizet! 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 Mieras curio Mieras tráfico Mieras te quita mix 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 Los gigantes de la cumbia, 2022, para fin, 19, grabando, con J.R., Juan Domingo, Espanso, 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 Espanso. Suena bonito, suena bonito. No, 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 no. Esa es pasita, esa es pasita. Vamos a la señora Mari. Saludito. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sonríe, sonríe a la cámara, compadre, sonríe a la cámara. ¡Uh! No, 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 no. ¡Báile! 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 ¡Acabo representatives! J.B. Juan Domingo y Guasmequita Nick. 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 ¡Digente de Montilla! ¡Digente de Hidalgo! ¡Gresos! ¡Gracias, gracias! ¡Ánimo, Toñito! ¡Seguimos, seguimos! ¡Gracias, gracias! ¡Para pertinente! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! Mi papá a ella dime que si, que yo por ti no me quiero pasar Una gran boda yo te voy a dar, ¿o qué más quiero de ir a morir? Mi papá a ella dime que si, que yo por ti no me quiero pasar Una gran boda yo te voy a dar, ¿o qué más quiero de ir a morir? Mirá mi papá, dirá tu papá, el policeón les voy a amar Y si los quieren que no te pasen, mi papá, el policeón les voy a matar Y si lo quieres, no te pases un poco, no te voy a robar Lindo María Lindo María, ya dímete si, que yo contigo me quiero pasar Una gran cosa yo te voy a dar, no tengas miedo de ir al azar Lindo María, ya dímete si, que yo contigo me quiero pasar Una gran cosa yo te voy a dar, no tengas miedo de ir al azar Dile a tu papá, dile a tu mamá, que tú no te voy a dar Y si lo quieres, no te pases un poco, no te voy a robar Dile a tu papá, dile a tu mamá, que tú no te voy a dar Y si lo quieres, no te pases un poco, no te voy a robar ¡Cumbia! 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 ¡Y más cumbia! ¡Ahora sí! ¡Zúmpale, zúmpale, canelo! ¡Ánimo, sueñito! ¿Cómo dice? ¡Sácate, perro! ¡Sácate, perro! ¡Oh, perro! ¡Betro! ¡Betro! ¡Oh, oh! ¡Y así lo baila, así lo goza! ¡Miguelto bonito de Ilamo! Próxima 17 de diciembre 2022 Nuevamente aquí en Trabajúmulco ¡Uh! ¡Diampantes, diamantes! ¡Elección! ¡Báilale y goza! ¡Zú, zú, 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 zú! ¡Vámonos a Luzura! Y así lo baila, así lo goza ¡Vámonos a Luzura! ¡Vámonos a Luzura! ¡Quiebra la copa! ¡Quiebra! ¡Eso, eso! ¡Vámonos a Luzura! ¡Y cómo lo baila cuando me cogo va! ¡Y esto se baila! ¡Vámonos a Luzura! ¡Citura, cadera, cintura! ¡Vámonos a Luzura! ¡Qué rico, qué rico! ¡Vámonos a Luzura! ¡Rico, diamante! ¡Hay felicidades! ¡Para toda mi gente bonita! ¡Que se reportan en las redes sociales! ¡Y detrás, cámaras! ¡Saluditos! ¡Para todos ellos! ¡Parece que estamos allá por comenceos! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Qué bonito, qué bonito suena! ¡La gente que lleva está bailando! ¡Felicidades! ¡Parece que estamos allá! Bueno, es que quita mix Listo, mira Para ti Échale teñito Suena, 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 suena Que bonito, que bonito suena Rico, rico Bailando, oigo junto, bailando Claro que sí La mano es Mira Claro que sí Que bonito, que bonito suena Echale, José Saludos 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 ¡Vamos! 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 Nosotros seguimos, seguimos con el fufurrín de Cumbia Solidera con los diamantes de la cumbia Esta bonita noche, muchas felicidades a toda la gente bonita que ya está bailando Y esto suena bonito ¡Vamos! 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 Saben saber que mucho lo quiero, y a pesar de eso, yo sigo soltero Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Su minifalda, qué linda está, qué linda está Ahí viene mi nena, qué linda está, qué linda está Su minifalda, qué linda está, qué linda está Viene mi nena, qué linda está, qué linda está Su minifalda, qué linda está, qué linda está Viene mi nena, qué linda está, qué linda está Su minifalda, qué linda está, qué linda está Era muy bien saber que mucho la quiero Y a pesar de eso yo sigo soltero Ahí viene mi nena que linda está, que linda está Con su minivalda que linda está, que linda está Ahí viene mi negra que linda está, que linda está Con su minivalda que linda está, que linda está Claro que sí, seguimos continuando Comadas de la cumbia solidera para todos ustedes Muchas gracias a toda la gente bonita que se dejó venir a la fiesta De Yagelin Felicidades, y nosotros seguimos continuando, sigan bailando A donde está la chica soltera El chiflido de los hombres Y nosotros seguimos continuando Comadas de la cumbia solidera para todos ustedes Suena bonito Comadas de la cumbia solidera para todos ustedes Y ya cuando me vinieras Como en tus ojitos Estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres tan bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Y no tienes sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo cuerpa negra La madre sin miedo Y tú eres tan hermosa Verte es mi castigo Y me lo cuesta en roce No pinta tan bonita Pues que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Dime a tus ojitos La danza del dolor Otro amor No es la tu vida Y tú me olvidarás Me olvidarás Y esa vez Barachas Te enamoraba Dime a tus ojitos Y ya cuando me vinieras Como en tus ojitos Estás enamorada Y tan ilusionada No sé cómo decirte Que eres tan bonita Pero yo soy casado Nunca estaré a tu lado Ese es el gran problema Ese es el gran problema Y no tiene sentido Que tú me quieras tanto Pues sigue tu camino Ya tengo compañera La amada de tus hijos Y tú eres tan hermosa Verte es mi castigo Y de a los ojitos De poquitas tan bonitas No es que quisiera amarte Pero tengo que olvidarte Y de a tus ojitos Nunca más te voy a llorar Nuestro amor Ven a tu vida Pero tú me olvidarás Me olvidarás Esos aplausos Gracias, gracias Esos aplausos Sí, sí, sí Rarito Vamos, bailando, vamos, gozando Vamos, bailando, bueno Vamos, bailando, vamos, bailando Vamos ¡Vamos! ¡Siempre hay un principio y hay un final! ¡Reso y respiro! 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 ¡Reso y respiro!